Hola, mi nombre es Max. Espero te encuentres bien. Mis amigos y yo decidimos formar parte de una expedición al monte Fuji. Hermoso paisaje, ¿verdad? Muchas construcciones japonesas usan formas rectangulares. Entonces, ¿podemos calcular el área o el volumen de estas formas? Si podemos. Solo recuerda, el área es la cantidad de espacio que ocupa una forma y se mide en unidades cuadradas, como pies cuadrados. Esta es una forma compuesta. Primero, separemos la forma compuesta en formas básicas. Luego, encuentra el área de todas y cada una de las formas básicas, suma todas las áreas de las formas básicas y representa la respuesta en unidades cuadradas. Recuerda las fórmulas del área de las figuras básicas, como el área de un triángulo, rectángulo y trapecio. Busquemos el área de la siguiente figura compuesta. La longitud del lado del cuadrado es de cinco unidades, la base del triángulo es de seis unidades y la altura del triángulo es de cinco unidades. Entonces, el área de la figura compuesta es igual al área del cuadrado que es de veinticinco unidades cuadradas, más el área del triángulo que es de quince unidades cuadradas. El área total será de cuarenta unidades cuadradas. Interesante, ¿verdad? Ahora, esto es un prisma rectangular. Solo recuerda, el volumen es una medida de cuánto espacio ocupa una figura sólida y el volumen se mide en unidades cúbicas, por ejemplo, centímetros cúbicos. De hecho, podemos calcular el volumen de prismas rectangulares rectos con dimensiones fraccionarias multiplicando las tres dimensiones, longitud, espesor y altura. Por ejemplo, observemos el cubo unitario con dimensiones de un centímetro por un centímetro y por un centímetro y lo dividimos en cubos pequeños con dimensión de medio centímetro. Esto nos daría ocho cubos en total. Por lo tanto, el volumen de cada uno de esos cubos pequeños es el resultado de multiplicar el largo, ancho y alto de cada cubo pequeño. Entonces, el resultado es un octavo centímetro cúbicos. Fácil, ¿verdad? Oh, ¿sabías que el Monte Fuji es la montaña más alta de Japón? Tiene 3,776.24 metros de altura. Bueno, ahora que estamos hablando de medidas de longitud. ¿Puedes encontrar las longitudes de los lados horizontales y verticales de este triángulo rectángulo? El punto 1 está ubicado en negativo 2,1, el punto 2 está ubicado en 1,1 y el punto 3 está ubicado en 1,5. Bueno, es fácil encontrar las longitudes de los lados horizontales y verticales del triángulo rectángulo, sólo resta los valores en X y los valores en Y. Decimos, negativo 2 menos 1 es igual a menos 3. Entonces, la longitud de la base es 3, ya que la distancia entre dos puntos es siempre positiva. Hacemos el mismo proceso para encontrar la longitud de la altura, que es 4. Luego usa el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud del tercer lado, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. La respuesta al usar esta fórmula sería 5. Una última pregunta. ¿Puedes encontrar la superficie de este prisma triangular? Bien. Primero, un prisma triangular es formado cuando extendemos la cara de un triángulo en cualquier dirección normal a su cara. La fórmula para encontrar la superficie de un prisma triangular es la siguiente. Donde A es el área de la superficie, B es el borde inferior del triángulo base, H es la altura del triángulo base, L es la longitud del prisma y S1, S2 y S3 son los tres bordes del triángulo base. El valor de B es 4, H es 7, L es 8, S1 es 4 y S2 y S3 son iguales a 7. Entonces, podemos usar la fórmula anterior, la respuesta sería 172. O si queremos, podemos encontrar el área de cada forma compuesta. Si lo haces, verás que la respuesta es la misma. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices? ¿Puedes seguir reconociendo figuras tridimensionales en situaciones del mundo real? Recuerda que hoy aprendiste a calcular el área de formas compuestas, calcular el volumen de figuras tridimensionales, encontrar la longitud entre dos puntos y calcular la superficie de figuras tridimensionales. Practica mucho y verás que cada vez lo harás mejor. Tengo que irme ahora. Adiós. Hasta la próxima.